Muy buenas, soy ChicoPercebe, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro nuevo capítulo de Hearths of Iron 4 con la España Falangista. Ya está listo todo, nos hemos tirado un capítulo prácticamente preparando la gran invasión que vamos a hacer. Empezaremos con lo fácil, empezaremos tomando las islas de la zona de América precisamente para poder tener un control más férreo de la zona y empezar a bombardear a saco todo barco que se nos ponga de por medio. Una vez terminado esta situación iríamos directamente hacia el continente. Dejaré prácticamente a mis aliados que se encarguen de luchar en la parte de México porque están haciendo un desgaste ahí tan terrible que detesto verlo. Tengo aquí unas tropas a la retaguardia por si las moscas, solamente por si las moscas. Incluso estoy por justificar guerra a alguno de estos países de por aquí simplemente para atizarlos porque así me podría tener un poquito más de mano de obra. Pero digo de mano de obra, de suministro, pero vamos que la cosa aquí es que es en plan de tíos, ¿qué estáis haciendo? Bueno, pues nada chicos, vamos a empezar a ello. Está todo preparado, todos los aviones en su sitio, todos los barcos en su sitio. Esto va a ser una batalla carnicera. Nuestro enemigo ahora mismo no sé cuánto nivel de inteligencia tenemos sobre él. Al menos en cuestión de barcos tenemos mucha. Y sabemos que está utilizando además sus tropas para desembarcar y también para atacar convoys. Bueno, pues ahora se van a enterar de lo que vale un peine. Van a saber la gloriosa fuerza y armada española, que eso tampoco es tan grande. Son 155 barcos frente a casi el triple. Pero bueno, adelante, ¡a por ellos! Bueno, pues empezamos bien. Ya por así ya las invasiones navales no funcionarán hasta que no libremos de cabrones en el mar. Así que bueno, vamos a ello. Vamos a aniquilar todo lo que se nos ponga por medio. Estados Unidos se ha llamado a Canadá, nosotros hemos llamado literalmente a todo el mundo. Venga, sí, sí, si estos son las mismas guerras, al fin y al cabo, ¿no? Venga, vamos allá. Están todos metidos. Están todos metidos. El único que no está es el tercer Rage de Burundi, que ni siquiera sabía yo que existía. Bueno, Filipinas también, se han metido a la jarana. Vamos a ver nosotros qué tal por este lado. Parece que por aquí sí que los desembarcos van a funcionar. O al menos están en ello. Aquí vamos a tener un ligero peligro, espero. Esperemos que no vayan nada mal las cosas. Filipinas yo paso. Directamente ya pueden darle bien por saco a Filipinas. Pueden invadirme si quieren, no me importa. Y aquí parece que por fin ya van a hacer los primeros ataques. Que van a ser un completo desastre. Yo lo veo venir. Yo lo vuelo. Vamos a ver si... Dios mío. Es que, Dios, ¿cómo puede ser tan caro sabotear algo aquí? ¡Ah! ¡Qué horrendo es! ¡Qué horrendo! Bueno, hemos robado... Estamos ahí fortaleciendo la resistencia. Aquí también quedan unos cuantos días. Aunque yo creo que para lo que queda de resistencia... De todas maneras no va a servir de mucho. Por lo que he visto, nos saca. La resistencia es bastante baja porque están aquí siendo unos cabrones brutales. Están ahora con un gobernador militar. Pero antes han estado esclavizando a la gente. Bueno, aquí vamos. Parece que han pillado a unos convoys nuestros. Sí, han pillado a convoys. ¿Nadie los está protegiendo? Qué raro. Ah, bueno, claro. Porque he mandado a la flota esta. Que está luchando ahora mismo, parece. Sí, está luchando contra unos pocos destructores de mierda. Y espero que los hundas a todos, cabrones. Morid, morid. 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 Venga, a estos tíos ahora les voy a ordenar que se pongan a cubrir. Porque si no voy a empezar a perder convoys tontamente. Ah, bueno, qué bien. Solo he perdido un convoy. No es para tanto. Sufriré unas cuantas bajas, pero no es mucho. Y bueno, a ver qué tal vamos en cuestión de resultados por ahora. Están perdiendo submarinos, unos pocos. Mira, ala, ala, ala. Venga, ahí empiezan a perder convoys a saco. Bien. Bueno, es que normal. Tengo que tener muchísima más mano de obra que ellos. Vale. Aquí parece que sus cazas están interceptando a algunos cuantos míos. Y apenas tengo yo capacidad para bombardearles bien aquí. Muy bien. Pues vamos a hacerle otra jugada. Vamos ahora a bombardearles por aquí. Para atacar sobre todo a su infraestructura. Y así podemos neutralizarlos con más facilidad. Total, tenemos al 100% de control esta zona. El área aquí parece ser que está sobre todo llena de enemigos. Y América aquí están siendo ellos los que nos están bombardeando a nosotros. Curioso, ¿no? Ok, vale. Pues para eso suerte que tenía las reservas. Vamos a ver. ¿Dónde podría yo colocar las reservas? Porque teniendo en cuenta el espacio tan limitado que hay aquí. Vamos a mandar 400 aviones aquí. De los otros vamos a mandar 200 aquí. Que con esto es suficiente. Y creo que si pudiera... No, creo que con esto es suficiente por ahora. Muy bien, dejaremos el resto ahí a la espera. Los alas de apoyo están muy bien. Y a ver qué tal van los desembarcos. Creo que funcionarán. Creo que funcionarán, aunque parece que siguen atrapados, ¿no? Algunos cuantos convoys. Están ahí atacando convoys los cabroncetes. Hostia, y algunos me han hecho daño, ¿eh? Corea capitulado. Bueno, eso no es de mi incumbencia. No me importa. Y a ver qué tal los desembarcos por aquí. Parece que por ahora pinta bien. Ha atacado todo lo posible en un solo golpe. Vamos a ver. Bueno, por ahora esta parte parece bastante bajo control. Espero que siga así. Si cae Pearl Harbor, genial. Bueno, aquí he perdido convoys. Ahí sí que me ha dolido. Esos submarinos me están molestando. ¿Mis barcos qué están haciendo? Ah, están reparándose. Qué estúpido. Se me ha olvidado. Voy a hacer que se active así para que no hagan estas tonterías. Aquí parece que les hemos hundido unas cuantas cosas. Siete destructores. Un crucero ligero. Muy bien. Parece que aquí les hemos causado unos daños. Hostia, sí, sí. Les estamos causando daños, ¿eh? Mira que aquí no tengo radares. Pero cuando los tenga... Madre mía. Me voy a forrar aquí a dar de hostias. Parece que han perdido los... Los alemanes han perdido todos los muelles que tenían aquí. ¿Y aquí qué está pasándome? Eh... Vosotros... No, lo siento. Ir a ayudar. Necesito que ayudéis. Necesito que ayudéis ya, ¿sabéis? No... Aunque sea salir parcialmente, lo que sea, pero haced algo. ¿Dónde se han metido? Jolí. Ah, vale. Están cubriendo. Muy bien. Eso es lo que quería. Aquí hay unos cuantos... Submarinos escapándose, parece. Y aquí la batalla... Bueno, pues ya hemos capturado uno puesto. Vamos a avanzar por islas. Vamos a avanzar hasta donde podamos. Ah, vean, qué bien. Parece que hemos conseguido capturar a la mayoría de las islas de por aquí. O al menos las importantes. Tenemos zonas atrapadas, por lo que parece. Y... ¿Y qué es esto? ¿Quiénes están pegando aquí? Ah, vale. Muy bien. Vamos a movernos por acá. Y esto es por aquí. Capturaremos todo lo posible. Muy bien, vale. Esta zona ha ido... Bueno, han sufrido daños, pero podía haber sido mucho peor. Y aquí todavía seguimos con la invasión. Algunos ya lo han completado. Fenomenal. Genial. Unos ya están... Estupendo. Son islas muy poco importantes por ahora, pero lo que me importa es ir hacia Hawái. ¿Y aquí qué ha pasado? ¿Y aquí qué ha pasado? Parece que sí, he tenido más bajas de convoys. Sí, hay algunas que hemos sufrido mucho. Y de hecho, las que van hacia acá... Dios, estos han cobrado de lo lindo, ¿eh? ¡Guau! Aquí está el Big Daddy de las flotas. ¿Dónde están mis barcos? ¿Barcos? ¿Dónde estáis? Se han entretenido con otra pelea, parece. Creo que están metidos en otra pelea. Joder, esta es la gloriosa batalla, tío. ¿Dónde os habéis metido? ¿Barcos españoles? Dios, haced algo. Ya, trabajad. Que no sé qué estáis haciendo. ¿Dónde os habéis metido? ¿Dónde se han metido, tío? Ah, que estaban ahí entretenidos. Joder. Dios, venga, moveos aquí ya. Lo voy a tener que hacer manualmente, ¿eh? Ahí, ya. Os quiero ya ahí. Que es una batalla muy gorda. Bueno, que prácticamente ya no hay nadie. Han caído 11 destructores alemanes. Ha caído un acorazado... Eso está bien, ha caído un acorazado. Y nosotros les estamos atosigando con mucha aviación aquí. Eso es lo bueno. Sí, 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 sí. Les estamos haciendo un poco de daño. Pero ojalá pudiera entrar más atrapo. Y esta batalla que está pasando... Debería de ver qué tipo de enfrentamiento estoy poniendo. Sí, vale. Espérate. Que también ese es un fallo mío. No he puesto enfrentamiento de los barcos a atacar en riesgo alto. Para atacar siempre y así que causen el máximo daño posible. Bueno, vale. Hemos tomado San Juan. Prácticamente hemos tomado la totalidad de las islas. Sí. Hemos conseguido tomar estas pequeñas islas sin problema. Ha habido bajas, eso sí. Pero bueno. Y aquí a ver qué tal la batalla... ¡Oh, Dios! ¡Qué bonito! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Oh, un portaaviones a tomar por culo! ¡Sí! Y ahí que van otra vez. Y ahí vienen mis refuerzos. Espero que lleguen a tiempo. Que, por favor... ¡Llegaron a tiempo! Y llega mi superacorazado para ver qué tal lo hace. Hacen mucho más daño en torpedos que nadie. Y no hay escolta prácticamente. Hay posicionamiento de 40. Bueno, hay poca eficacia de pantalla. Pero espero que... ¡Ah! ¡Se está retirando! ¡Oh! ¿Por qué te retiras? ¿Por qué te retiras? No seas cobarde. Atacar riesgo medio. Atacar en riesgo alto. ¡Hostia! No huyas. Bueno, ¿será que no...? Bueno, pues vaya orgullo de la armada esta, ¿no? ¡Joder! Bueno, han llegado prácticamente para recibir tiros. Aunque también... ¡Oh! Vale. Toma. A tomar por culo los portaaviones. ¡Oh! Pero lo malo es que mi orgullo de la armada también ha sufrido unos daños terribles. ¡Oh, no! Va a huir. ¡Ah! ¡No! ¡Lo hunden! ¡No! Lo han hundido. Creo que lo han hundido. Terrible sospecha. ¡No! Me han hundido. ¡Joder lo que le ha durado! ¡Qué... ¡Cuánto! ¡No! Tío, cuatro años tirando. ¡Madre mía! ¡Cuatro años! ¡Cuatro años con ese súper acorazado para que lo derriben ya! No me lo puedo creer. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué estupidez! Bueno, eso sí. La... El Trader no ha estado tan mal, ¿eh? También han perdido el tres portaaviones. Cuatro acorazados. ¡Joder, tío! ¿Qué he perdido yo el acorazado? ¡No puede ser! Bueno. Me pasa por tonto. Eso también te digo. Ok. Vale, vale, vale. Me lo merezco. Me lo merezco. Me lo merezco por ser tan bobo y meterme en donde no me llaman. Bueno, ¿qué? Otro acorazado. ¡Joder! ¡Joder! ¡No! Venga. Vamos a poner submarinos así. Vamos a ver si puedo fabricar otro súper acorazado pronto. Lo dudo. Lo dudo enormemente. Pero bueno. Buques pesados de MK1. ¡Buah! Madre mía. Me voy a tirar la vida para sacar un nuevo acorazado. En condiciones. Estos cruceros no están nada mal. ¿Podría superar... Mejorarlos? Sí. Espérate. ¿Pero qué clase de disparo van a poner? Batería de crucero. Módulos medios. Sí. Vale. Oye, ¿y por qué no coño lo pongo en automático y santas pascuas? Vale, porque hacen una chorrada. ¡No quiero esto! ¡No quiero esto! Quiero baterías medias. Y aquí una batería ligera, pero con condiciones. En plan, batería de crucero o guay. Esto me dará un poco de ataque pesado. Perforación. Ligero. Creo que sobre todo he sufrido mucho daño por los submarinos. Estoy seguro que he sufrido mucho daño por los submarinos. No sé ni qué lo habrá hundido, la verdad. Pero vaya cagada. Bueno, he perdido el orgullo de la armada. Bueno. Pues nada. Pues me ha durado. Ha durado, ¿eh? Joder. Venga. Vamos a darle caña a esto. Vamos a poner el clasco crucero MK5. Este. Y a este, mira. ¿Sabes qué? Que le den. Vamos a cambiarlo directamente. Vamos a ponerlo aquí a tope. Y... Y nada. Vamos a ver si... Hasta el 49 no tendría un... Joder. Hasta el 49 no tendría nada de eso. Espérate. Los convoys ya no me hacen tanta falta. Vamos a... Joder, tío. Que acabo de perder el orgullo de la armada en un momento. Hay que ser... Hay que ser Lelo. Hay que ser Lelo, ¿eh? Esto es de ser... Esto es de ser Lelo. Pero bueno. Dentro de lo que cabe... Dentro de lo que cabe... La cosa ha salido tirando para bien. Puede decirse que ha salido para bien. ¿Qué tienen aquí, tío? ¿Cuántos... ¿Pero cuántos task force tienen aquí metidos? A ver. ¿Cuántos grupos de combate? ¡Once! ¡Once fuerzas de... Para escoltar convoys! ¿En serio? Bueno, pues nada. Venid aquí. Bienvenidos. Nada. Pues vale. Me encanta. Porque a lo tonto les... Bueno, pues nada. Al final los submarinos están haciendo más trabajo que nadie. No hagáis eso. No, en serio. No hagáis esas cosas. No hagáis esas cosas. Nunca hagáis esas cosas. Ah, ¿por qué habéis hecho eso? Bueno, en fin. Vale. Venga, pues siguiente tarea. Eh... ¿Qué tal vamos de suministros? ¿Nos cortan el suministro? ¿Qué pasa aquí? Bueno, eficacia es así, asá. Aquí también eficacia, así, así. Normal. Con toda la cantidad de mierda que tienen que tener aquí. Pero bueno, nosotros los estamos abrasallando en eso. Y aquí, como era de esperar, pues están en un enfrentamiento que no van a salir nunca de ahí. Bueno, han podido dar un pequeño avance y todo. Algo es algo. Yo paso de meterme ahí, eh. Me van a destrozar el suministro. A ver qué tal mi querido amigo musulmán. Vale, ha tomado todas las islas necesarias. Ok. Fenomenal. Pues nada, vamos ahora a organizar para dar el golpe definitivo a Hawái. Esto es muy importante. La isla esa es muy importante. Fenomenal. Vamos allá. Eh... Veamos. Esto es aquí. Esto es para acá. Creo que no tendrán ni defensas. Es que mira que te digo que no creo que ni tengan ni defensas en la zona. Bueno, vamos a atacar aquí también. Es un asalto muy agresivo, la verdad. Pero bueno. Ah, sí, venga. Con todo esto. A muerte. A pecho descubierto. Bueno, estos son demasiadas divisiones para una sola isla. Pero bueno. Yo creo que no va a haber problema. De hecho, aquí parece que no hay ni un solo problema. No hay nadie. No hay nadie trabajando. No hay nadie al volante. Así que bien. Pues nada. Si me quieren regalar Hawái... Espero que no dé muchos problemas. Vale. Bueno. Vale. Parece que aquí les hemos causado también unos pocos daños. A ver... ¿Cómo les hemos dejado? 276 barcos. Ahora mismo tienen. Nosotros 159. Entre ellos el orgullo de la flota. Es decir, eso me duele. La verdad es que me ha dado en el orgullo. Nunca mejor dicho. Pero... Bueno. Dentro de lo que cabe. El cambio... Intercambio de tiros ha estado bien. Aunque parece que casi todo lo están haciendo los bombarderos navales. Sí. Lo están reventando todos los bombarderos navales. En sí... En sí la pelea está siendo a base de bombarderos navales. Pobrecito. Como sufren, ¿eh? Como pillan un submarino, lo revientan. Pero bueno. También como pillan mis bombarderos a los suyos, también lo revientan a ellos. Así que... Intercambio... Bueno, intercambio. Venga. Vamos a sacar algo más contundente. Eh... Busques pesados. Ya tenemos el radar de máximo nivel. Pues nada. Vamos a investigarlo. Oye, ¿por qué se lo han llevado todos estos cabros? Ah, claro. Porque era alemán. Claro. Es territorio alemán. Joder. Y yo pensaba que iba a ser mío. Bueno, pues nada. Vamos a ver. Eh... Es que sin suministro aquí bien no es buena idea seguir luchando. Bueno. Nos arriesgaremos. Lanzaré una invasión hacia Florida con las tropas que estén mejor equipadas. Vamos a atacar a Florida. Es tan fatal, eh. Algunas han sufrido bastantes daños, pero bueno. Yo creo que será suficiente con esto por ahora. Le tengo que mandar las 24 divisiones a este sitio. En Florida lo bueno es que es un sitio que tiene bastante suministro. Si lo ataco en condiciones... Si el ataque es bueno, eh... En principio deberíamos de tener la... Una buena cabeza de playa. Ojalá saca bien. No está muy elaborado, lo admito. Pero es suficiente. Tiene un bueye de nivel 5 ahí, que eso puede servir. A ver si trabajan estos bien. Que no pipillen muchos submarinos. Que no... Que por cierto, hablando del tema, que cómo están estos. Tienen a uno atacando convoys y 5 en proteger convoys. Eh... Mi flota esta estará en... En socorro. Socorro ayuda, ¿no? Más o menos, sí. La flota está tocadísima. Está aquí al menos. Vamos a... Vamos a meter destructores. Cruceros. Cruceros de batalla también. Eh... Que sea. Que sea lo que sea. Que al menos vengan refuerzos, porque vamos... Parece que sigue habiendo luchas. A ver... Eso de obligarles a luchar, a pesar de que no estén... Me encanta. Porque bueno, por lo menos alguna cosa parece que funciona. Pillan a alguno y tal, pero causan bajas. Y además lo bueno es que luego aparecen los bombarderos navales a salvar el día y lo revientan todo. Vale. No parece que haya habido problemas de ataques de convoy. Y además parece que sí que les... Hostia, tío. Los bombarderos están destrozándolo todo. Madre mía. Les han vuelto a reventar todo. A ver. Vosotros seguramente estaréis muy mal de suministro. Así que cuanto antes terminéis, mejor. Y además... De hecho hay algunos planes de batalla que duran 28 días. Eso es demasiado. Sí, como era de esperar, aquí hay sitios donde el suministro es malo. Vale. Bueno, es de esperar. Hay muchas victorias. Eso es bueno. Parece que le causa muchos daños. Sí. Está sufriendo daños. Pierdo submarinos también yo, pero... Bueno. El cambio, ya te digo. Si no fuera por el puñetero superacorazado que ha sufrido demasiado... Joder. Que se ha sufrido el pobre desgraciado. Madre mía. Es que además me encanta, porque según entra en batalla ha huido. Cosa que no me sorprende, porque también le he obligado a luchar donde no debe. Uh, aquí hay un incendio. ¿Cuántos necesitas? Venga, vamos a poner a tope. Vale, vale. No hay problema, parece. Siete. Los submarinos... Bueno, esto yo creo que voy a dejarlo. Definitivamente el superacorazado. Olvídate de él. Vamos a cambiarlo, porque de verdad que es que eso no se va a construir en la vida. Sí, 19 días. Prefiero perder 19 días. Que bueno, que también un acorazado pesado también es lo suyo, de caro. Pero bueno. Y dices, tío, es que se termina cuatro años y me han hundido en un minuto. Joder, tío. Es que me ha encantado verlo. Bueno, a verdad, el aluminio se ha ido ya al carajo. Suerte que se lo he podido pedir a todos los demás. No es gran cosa, pero bueno. De hecho, el aluminio está que dasco verlo. Aún así, ¿qué me produce...? ¿Qué pérdidas me produce? Nada, ninguna importante, a decir verdad. Bueno, no, no está mal, no está mal. Y parece que les estoy causando más bajas que otra cosa. Hostia, sí, les estoy causando severas bajas. Sí, 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 sí. Les estoy causando bajas dolorosas. Con los radares es lo que tiene. Bueno, y aquí qué tal vuestra lucha en la... ¿Qué es esto? Montaña, jungla, ¿no? Porque esto es montaña y jungla. Pues nada, esto va a ser un desgaste que se van a tener de los buenos. Allá ellos. Hombre, mira, se han conseguido atrapar y todo, algunas divisiones. Pero ya ves, es que es como... Bueno, pues meto ahí cien mil millones de divisiones y... Y esperas que salga bien la cosa. Lo mejor es que Estados Unidos está haciendo lo mismo. Está en la misma... Está en la misma historia. Vale, parece que la invasión aquí a la isla no ha habido problema. Hawái ya es mía, en breves. Y desde aquí yo creo que voy a intentar... O bien podría intentar cortar por aquí a las tropas. Podría ser una buena idea. Podría hacer un corte por aquí. Aunque no creo que se resulte eficiente porque tiene bastantes muelles en la zona. Uf, qué cantidad de divisiones tiene ahí metidas, ¿no? Esa es una guerra eterna. Esa es una batalla eterna. Bueno, parece que incluso los han derrotado. Están ahí... En combate de carnicero. Bleh, eso no es nada. Eso es chorradas que no van a servir de nada, esas peleas. Se están metiendo ahí contra algo que no deben. Y aquí pues me estoy pasando tres pueblos del suministro, pero bueno. Me voy a alargar de ahí. Voy a meter las tropas aquí, por ejemplo. Qué canción más curiosa, ¿no? Vale, venga. Vamos a atrevernos a la siguiente fase. Vamos. No estaría mal subirme el suministro en esta zona. Vamos a hacerlo. Aquí y aquí. A ver si con eso ayuda. Que no creo. A lo mejor es porque... Bueno, sí. Es que es un sitio hasta arriba de tropas. Y también los alemanes se han metido aquí a tocar las narices para variar. Pisaos, tío. Venga, japoneses ahí haciendo sus cositas. Vamos a hacer la siguiente rama mecanizada. Pues... No voy a poner compañías de logística. No voy a hacerlo. No creo que sea tan necesario como para eso. Venga, vamos a juntar esto que Hawái ha caído sin ningún problema. Bueno, pues nada. Ahí se van a tirar la vida. Bueno, chicos, podéis al menos tomar ese territorio estadounidense, ¿no? Que no... Que no hay nadie. Vale. La costa de Florida ya está más o menos asegurada. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Pseh. Podría ir mejor a cosa. Muy bien. Bueno, por lo menos aquí han salido bien las cosas. Vamos a cambiar aquí para ver si puedo... ¿Puedo...? Vale. Vamos a ver si puedo cambiarme ahora para ponerme por aquí. No, esta zona ni pueden cruzarlo. Esta zona de aquí sí, creo. Al menos los barcos normales sí. Muy bien, chicos. Pues ahora, lo habéis logrado. Habéis tomado Hawái. A ver cómo hacemos ahora la siguiente fase de invasión. Bueno, desde aquí yo creo que deberíamos de atacar... Es que aquí no puedo, pero a México sí. Puedo atacar desde México. Estaría bien, tío. Es que estaría tan bien que pudiera cruzar desde aquí. De hecho, San Diego es que me llama mucho. Sí, ya está. Voy a intentar a ver si soy capaz de sacar algo decente para que pueda mandarlo para allá. Porque igual son estos cruceros que no tienen ni el conce ninguno. Bueno, vamos a ver. Luego miro si a lo mejor hay algún barco por ahí que a lo mejor es generoso y me ayuda. Y funciona bien por ahí, quién sabe. Pero un desembarco por aquí puede doler mucho. Venga. Pobrecitos, estas tropas estaban sin suministro. A Los Ángeles. Venga, ahora estos de aquí. Estos de aquí se van a desembarcar en Tijuana. Chico, Tijuana. Venga. No me molestes, ¿eh? No me hagas el tonto. Y pórtate bien. A Tijuana. Vale. Bueno, pues mientras esto se prepara voy echando un vistazo a la otra flota. Que a lo mejor esta sí que es capaz de llegar. Sí, esta es capaz de llegar. Vale, pues ahora le echamos un vistazo a ese tema. Igual me bastaría con llevar una de las flotas de submarinos aquí. Y ya con eso seguramente tienen cobertura. Efectivamente, lo tienen. Si hago esto, lo tienen. Y aquí por qué demonios... Bueno. Vamos a colocar eso ahí. Y ahora vemos. Japón, déjame en paz. De veras, chico. Déjame en paz. Estos, bueno. Que sufran, ¿eh? Yo por mí que se maten ahí todo lo que quieran y más. No sé cuántas bajas llevan ahí. Joder. Estados Unidos lleva cuatro millones de bajas. Y los... A ver, a ver, a ver. ¿Y Alemania? Hostia, pues se está matando que de a gusto, ¿no? Joder. Y yo aquí de entrada nueva, ¿sabes? En plan de... Hola, ¿qué tal? Joder, si se están destrozando. Venga. Voy a sacar... No tengo nada mejor aquí, ¿no? Destructores de nivel 3 de estos. Pues venga, vamos a sacar destructores de nivel 3. Todos los que pueda. Suerte que a cero estoy sobrado. Muy bien. Pues a ver si hay alguna decisión que me pueda ayudar. Bonos de guerra. Propaganda de guerra contra Estados Unidos. No. Condiciones laborales. Esto sí, me viene bien. Bonos de guerra. Venga, sí. Voy a ponerlo porque me apetece, básicamente. Y esto también. Total, sí, ya no tengo nada que hacer. Es verdad, mis espías. Vamos a ver qué tal les va la vida a mis espías. Esto ya no puede sacar más espionaje, parece. Pues nada, vamos a colocar... Una red aquí, que me vendrá muy bien. Y otra red acá. A ver qué tal funciona ahí. Vale, ahí van subiendo las redes. Muy bien. Tengo alguna misión así que pueda utilizar. Fortalecer la resistencia. No se olvida de nada. Robar planos industriales se va a tirar la puta vida. Fíjate, tío. Si es que hay cosas de preparar gobierno, con la nación. 370 días. Y capturan al superintendente Vicente. Ahí. Venga, a ver. Creo que tengo a alguien que es muy buena rescatando gente, ¿no? Pues venga. A ver. Con Nancy no es posible que la pillen. Pues ala. Venga. Al trabajar. Venga. Vamos a sacar un casco de buque pesado. Que esto tardará poco en salir. Y bueno, parece que en cuestión de baja... O sea, a ver cómo les... Hace un momento estaban en doscientos y pico barcos. Ahora están en 149. Parece que sí. Le está picando, ¿eh? Le está picando y mucho lo que le estoy haciendo ahí. Le está picando muchísimo, ¿eh? Le he hecho un montonazo de bajas. A base de aviones, tío. Es que lo estoy matando aviones, tío. Yo es que alucino con estas cosas. Tiro aviones y le reviento. Pues nada. Tan fácil, ¿eh? Me voy a lanzar al mismo suministro que si no... Y mis queridos paracaidistas podrían a lo mejor hacer alguna operación. Pero es muy arriesgada. De hecho, parece que están ganando ahora ellos. ¿Será por la aviación mía? Habrá sido una masacre, ¿no? ¿Qué tal van aquí? Bueno, tropas enemigas bombardeadas mil y pico. Mil y pico bombardeadas. ¡Guau! Y cazas perdidos. Solo he perdido siete. Y parece que le he derribado. Sí, le he hecho más daño que nadie. Y se está retirando. ¿Se ha retirado hacia la siguiente zona? Sí, parece que sí. Pues... Pues, 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 pues... Podría atrapar a todo el ejército alemán ahí. Digo todo el ejército estadounidense ahí. Podría intentarlo. Solo que, bueno... No es posible porque esta zona está ocupada con mucho territorio de estos. Desde aquí, un salto aquí no sirve absolutamente de nada porque no voy a llegar. Y paracaidistas van a tener que estar ahí a la espera. Lo bueno es que creo que el resto están listos, ¿no? Sí, pues nada. Vamos a ejecutar el siguiente fase. Yagüe, vas a ser el refuerzo, amigo. Así que quita tu plan de batalla sucio que tienes ahí. Y vamos al asalto. Paz y paz. Posiblemente voy a necesitar ayuda a los japoneses. Ahora veremos. Le he reventado la vida, ¿eh? Es que le he reventado el alma a esta gente. Miri pico bajas, tío. ¿Cómo demonios han podido causarse tantos daños? Voy a crearme una división así guay. Tanques modernos. Ah, no tengo experiencia militar. Mierda. Lo que tiene no morirse. Fíjate, una infantería de división. ¿Esta cuánto tiene? ¿Esta de artillería? Tres. Guau. Bueno. Pues nada. Allá que van. Allá van con el balón en los pies. Y ninguno los podrá detener. Los van a reventar a todos. Casco de buque pesado. Espérate. ¿Este casco de buque pesado de dónde coño ha salido? ¿Qué es esto? ¿De dónde se acaba esto? Casco de buque pesado. Casco de buque pesado. Casco de buque pesado. MK14. Aquí está. Vaya mierda. Venga, hasta algo más decente. Casco de buque pesado. MK4. Venga. Se va a tirar a la vida. No lo voy a sacar nunca. Pero bueno. Favre en el 48. Casi nada. Bueno, ahí van con sus peleas. Parece que poco a poco han conseguido echar un poquito atrás a los estadounidenses. Algo es algo. ¿Y qué tal van esta gente de mano de obra? A ver. Tienen un millón de mano de obra desplegada. Les quedan cuatro millones. Casi nada. Y parece que me han dejado Florida para mí, ¿no? Qué bien. Vale. Gracias por el regalo. Vale. Pues bien. Pues genial. Pues fantástico. Re que tenudo. Muy bien. Pues me acaban de regalar Florida. Venga. Vamos para allá. Muy bien. Pues vale. Plan 1. Hecho. Vamos ahora a hacer el plan de combate en condiciones. Y a avanzar. Es que ni me planeo nada al asalto. A ver qué tal va nuestro amigo el árabe. Aquí va el marroquí perfecto. Creo que es marroquí, ¿no? Este tío. Porque Mohamed Melizane no pinta que sea de... Precisamente de Cantabria, el colega. Vale. Bueno. Muy bien. Pues fácil. Por ahora. No he conseguido mandar nada en condiciones. Así que nosotros tenemos la superioridad total aquí. Y cuando eso, el siguiente desembarco será ahí, iba a ser bastante demoledor. Mandaré ahí a González Caipo y cuando tenga un poco más de territorio avanzo desde Florida. Con 24 divisiones podremos hacer un buen corte de mangas aquí. Ya que tiene todo el ejército atrapado prácticamente en la frontera con México, lo nuestro va a ser Cansar y Cantar. Aunque también tienen tropas, ¿eh? Todo hay que decirlo. Bueno. Es hora ya de mandar más aviones ahí. Ahora vamos a mandar las reservas que teníamos aquí de alas. Vamos a mandarlos aquí, que ya parece que ya es hora. Y apoyo aéreo, todo el que pueda. Que parece que también hay alguien, un simpático cabrón. Ha decidido poner casi todos sus aviones ahí. Y eso me molesta. Vale. A ver si con eso... Muy bien. A ver qué tal el desembarco en Los Ángeles y en San Diego. Muy bien. Está funcionando de maravilla. Perfecto. Ha funcionado de maravilla. Y no. Al revés. Al revés. Al revés. Al revés. Ahí. Perfecto. Perfectísimo. Para acá. Y para acá. Vamos a ver si capturamos ese aeropuerto también. Muy bien. Tenemos todo el frente ahí capturado. Genial. Bien, 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 bien. Así ha salido muy bien el primer asalto. Muy bien. Ahora cancelo todo. Bueno, un nuevo plan de batalla. Y al avance. Vosotros vais a avanzar para acá. Vamos a ver si podemos hacerles un corte. Ahora. ¿Qué tal va el ancho? Vale. Aquí hay suministro de sobra. Pues nada. Esto es por aquí. Y voy a mandar a otros cuantos más por aquí. Para que avancen hacia... Hacia Seattle. Con eso será suficiente. Por cierto. Nosotros en la guerra. ¿Quiénes son los imperios importantes? El imperio británico. ¿El imperio británico es importante? ¿En serio? Este es un imperio importante para que capitule. ¿Y el imperio Rakatakashushin? Joder. Madre mía. Sí, prácticamente son todo títeres. Vale. ¿Aquí qué está pasando? Aquí ya me están fastidiando. Vale. Vamos a movernos. Hacia aquí. Vamos a fastidiarles todo lo que pueda en los aeropuertos, sobre todo. ¿Qué hay aquí? Mil y pico aviones, ¿no? Vale. Mil y pico aviones contra... Bueno. Con lo que puedo mandar ahí. Que por si no fuera porque está esta gentuza interrumpiéndome. Vamos a poner más aviones ahí. Acabo de mandar 200 alas. Pues otras 200 más. Y de aquí, si pudiera llevarlos de alguna manera... Lo que pudiera llevar ahí es que sería genial. Pero es que no puedo. No puedo. Bueno, pues aquí tenemos una nueva zona donde trabajar. A ver. Tengo que llevar menos cazas. A ver. 200, 200. Para acá. Ayúdame. Y también necesito... A ver si tengo alguna cosa, algún caza por ahí de apoyo. Alas de apoyo están en Guatemala. Pues mira, estas de Guatemala. Aquí. Voy a ir aquí. Y venga, vamos hacia allá. Avanzad. Con estos también aquí. Avancemos. Ese tanque medio puede ser una molestia. Sí, es un poco molesto ese tanque medio que hay ahí. Vale. Aquí tenemos que parar un poco. El plan de batalla. Que parece que no es tan fácil luchar ahí. Vamos a mantener un poco la posición aquí. Tenemos suministro, eso es lo bueno. Lo malo es que tenemos una cantidad de aviones exageradamente alta aquí que no me permite avanzar en condiciones. Pero bueno, hay formas de desenganchar eso. Vamos a... Suerte que tenemos a Han Yahweh aquí listo para repartir caña por otro lado. Vamos a ver. Vamos a hacer desembarcos. Vamos a hacer desembarcos de puerto aquí, nuevamente. A este sitio tan majo que es Nueva Orleans. Le vamos a sobrepasar. Lo vamos a acabar sobrepasando. Simplemente por presión y desembarcos por todos lados yo creo que les vamos a joder vivos. Muy bien. Me gusta la música que estoy escuchando ahora mismo. Muy bien. Dos divisiones. Hacer desembarco aquí en las zonas limitrepes de las costas. Muy bien. Estos aquí también. Perfecto. Y esto es aquí. Estupendo. Con eso ya les vamos a sobrecargar. Tienen... Supongo que la... ¿Dónde tendrán los aeropuertos esta gente? Aquí tienen aviones al saco. Más aviones. Aquí. Aquí están todos. En orden de interceptación. Prácticamente están yendo donde están mis... Los míos, ¿eh? Fíjate, me muevo aquí. Enseguida ya están corriendo para el otro lado. Bueno, y aquí parece que sin problemas, ¿no? Sí. Aquí no tienen problema alguno. De hecho ya han atrapado divisiones aquí. Genial. Vale, pues vamos a terminar de retomar esto para los mexicanos. Y yo tomo esa zona. Aquí mantendré un poco la posición. Puedo hacerlo. De hecho, hay suministro de sobra. No... Pueden seguir matándose ahí todo lo que quieran. Vale. Voy a mejorar los antitanques de una vez. Que necesitaría poner algo. Y... Y que estoy necesitando gasolina. Pues venga, vamos a mejorar el refinado combustible un poco. Aunque no tenga demasiados lugares para eso. Eso, eso. Seguid matándote. Sigue matándote. Estámpate. Estámpate. Disfruto. Quiero disfrutar viendo cómo te estampas. Aquí hay tropas que están un poco desgastadas. ¿De qué se de verdad que están tan desgastadas? Bueno, ellos están haciendo un poco el ataque suicida, ¿eh? Así que yo por mi encantado. Que sigan haciendo ese desgaste. Yo creo que estas deberían de estar moviéndose para acá. Antes de que me bloqueen más. Oye, por cierto. ¿Dónde están las tropas de este? Ah, vale. Muy bien. Oh, mira. He interceptado un barquito canadiense. Estupendo. ¿Cuánto me queda? 21 días, 27, 24. Aquí están todas las naciones del mundo luchando en el mismo sitio. En una guerra de desgaste total. Yo creo que eso es una absurdez ponerse ahí. Pero bueno, yo paso. Lo demás, de hecho, me encantaría mandar estos... ¡Ah, tía! ¡Ya me están! ¡Ah, como odioso! Os lo juro. Lo odio. Los odio. Los puto odio cuando me hacen esas mierdas. Me pongo aquí. No molesto. Jodiéndote todo el aeropuerto. Pues no. No molestas. Hijo de puta. Ala. A tomar viento. Ala. Me mete ahí sus aviones inútiles de encima. Es que ni siquiera hacen nada. Están simplemente esperando órdenes. Su puta madre. Vamos a movernos a otro lado. Que parece que no me dejan trabajar, tranquilo. Como les odio, ¿eh? De verdad. Como odio cuando me hacen eso. Es como... ¿Quieres quedarte quieto? ¿Quieres dejarme en paz? ¿Quieres parar de... De estamparte? De estamparte o... De poner tus miserables aviones en mi zona donde ni siquiera haces nada. Es que ni siquiera están haciendo nada. ¿Cómo detesto cuando me hacen eso, eh? De verdad. Me pone nervioso. A ver. Aquí tenemos... Venga. Ya que se han quitado de ahí, vamos a dar más presión con estos. He metido 200. Vale. Puedo meter otros 200 más. A ver si con eso es suficiente. En el mar del Caribe yo creo que ya... Ya el destrozo está hecho. Vamos a ver si podemos encontrar otro lugar donde entrar. Pero bueno, no. Si es que... Si queda igual. Si es que donde sea... Tienen una mierda de cuatro aviones que... Que me molestan y solo sirven para molestar. Espera. Esto necesito ponerlo arriba. Igual que Anduras esto. Hacia arriba. Vale. Por favor, captura eso ya de una vez. Y vosotros no sé qué estáis esperando. Venga. Ya vamos a capturar ese territorio mexicano. Bueno, aquí ya... Aquí ya vienen con todo. ¿Qué es esto? ¿Una tropa de qué? ¿Canadiense? Bueno, ya no existe. No sé qué tal vamos en fuerza aérea aquí. Bueno, tirando. Teniendo en cuenta la cantidad de enemigos que tenemos aquí. Que sí que son divisiones y divisiones y divisiones. Aquí no funcionan las cosas, por lo que parece. No, no están funcionando las cosas como me gustaría. Aquí no. Vamos a ver si en otros sitios... Aquí cómo va el asunto. Ahí no puedo hacer nada para bombardearles. No. Bueno, pues vamos a mover estos aquí para joderles la vida. Mando a estos aquí y ya está. Con eso será suficiente. Ok. Estos ya están listos. Venga, vamos a abrirles otro frente más. A ver qué tal va el suministro aquí. Bueno, vamos bien. Yo creo que si mandamos presión por este lado, yo creo que les destrozaremos la vida. Las divisiones de montaña, pues bueno, ahí van aguantando. Parece que la perforación que tengo no es suficiente para ese blindaje, ¿no? ¿Cuánto es su blindaje? No puedo verlo. ¿Dónde está el blindaje? 30 con 30 y pico. Pues oye, yo creo que eso lo perforaría. A lo mejor es que tampoco tengo mucho nivel de perforación. Vale. A ver, vosotros dejad de hacer ataques suicidas. Ahora vamos a ir un poco más a jugar a lo tranquilo. Está claro que ya... Estos ya se han colocado aquí con todo y ya no hay forma de pasar. Vamos con tranquilidad ahora. Nada más que hace falta... Y no, lo cogen la madre que lo parió. Ah, vale. Ya está hecho. Vale. Ay. Muy bien. Uf, ahí he perdido submarinos. Bueno. Y aquí parece que les estoy reteniendo mal a 20, pero bueno. Vamos a ver si con un ataque por aquí... Estas 3 visiones son duras, ¿eh? También es que ataco sin organización, prácticamente. No... No tengo organización. Nah. No va a funcionar. No va a funcionar esos ataques. Si no paran ellos de atacar, no... No tengo forma de contraatacarles. Si pudieran reorganizarse un poquito más rápido, se lo agradecería, la verdad. Infraestructuras son menos 25. ¿Por qué? ¿Está mal la infraestructura? No, yo la veo bien. Ok, vamos a crear divisiones de estas. Venga, ahora sí que te voy a pedir las divisiones. ¿What? Ahora sí que te voy a pedir las divisiones, japonés. Ahora sí que sí. Solicitar fuerzas. Dame tus basuras. Dame, no sé, 14 basuras de estas. Enviar. Muy bien. Ahora, este va a ser un general nuevo. Benito Mina, mismamente. Benito Takamela, mismamente. Vale. Tú vas a ser un... Vamos a ver si podemos sacar un mariscal de campo nuevo o algo. Jaime Díaz. Nah, no hay nada decente que podamos poner. Bueno, voy a extender a Ricardo Muñoz, mismamente. Me da lo mismo. Y aquí ponemos a este por acá. Jaime Díaz. Jaime Díaz va a tener color naranja. Y ahora las tropas que teníamos aquí de reserva, vamos a sacarlas de una vez. Muy bien. Pues tú, amigo, vas a ir a ayudar a este frente. Y vamos a ayudar por aquí, así. Ya que esta zona se ha quedado tan estancada. En sí, yo creo que en cazas le estoy... le causo daños, ¿no? Me imagino. Bueno, no, estamos ahí, ahí. Nuestro ataque aéreo es agilidad superior, su defensa aérea es inferior. Es que también soy una barbaridad de cazas. Números muy superior al mío. Bueno, a ver qué tal el desembarco. Parece que por ahora bien. Esto le romperá más las moldes. Estupendo. Muy bien, parece que prácticamente la totalidad del ejército de este ha llegado bien. Muy bien, vamos a capturar todo lo que podamos. Estupendo, ha funcionado perfectamente. Vamos a avanzar por aquí. Y así, a ver si tomamos todas las posiciones y nos expandimos bien. Ahora que están tan entretenidos aquí... Yagüe, bueno, con Yagüe aquí ya colocado. Muy bien. Eh... Oh, mierda, me he equivocado de botón. Ahora. Vamos a expandirnos todo lo que podamos por aquí. No, hacia acá no. Hacia acá no. Vamos a... Hacerlo hacia acá. Tenemos que cortarle, ¿sabéis? Es posible. Y voy a quitar toda esa basura. Morraya que tenemos ahí de... De planes de batalla. Sacaos. Y ale. A estos los vamos a ver si los podemos cortar por aquí. Bueno, no han tardado nada estos cabrones en venir hacia acá, eh. Fíjate. Están aquí. Muy bien. Estos se están moviendo. Ahora es hora de contraatacar. Vale. Ahora ya sí que tenemos la ventaja. A ver si podemos capturar algún aeropuerto más y así tenemos un poquito más de capacidad de luchar ahí. Vale. Vale. Voy a pedirle ahora divisiones a la India ultranacionalista que tiene que tener cosas. Solicitar fuerzas. Mira, te voy a pedir 24 divisiones. Oh, tenía más aquí. Vale. Pues se las meto a este. Bueno. Todas no, evidentemente. Yo algunas se las puedo dar a este otro. 25. Y una japonesa. Se las voy a dar a este. Este también. Voy a tener que sacar un general nuevo. Mariano Alonso. Me da igual quién seas. Yo quiero que vengas aquí a ayudarme. Las fuerzas paracaidistas creo que no las voy a poder utilizar muy bien aquí, pero bueno. Tienen mucha fuerza aérea. Bueno. Venga. Vamos para acá. A ver si hay suerte y llegan a tiempo. Mientras tanto están ahí ahogados, ¿no? Sí. Yo he pasado ya a mandar cazas ahí. Me parece que aquí, bueno. Tenemos nuestros más y nuestros menos. Vamos a ver si podemos romper por aquí. Uf. Está la cosa muy mal aquí, ¿eh? ¿No tenemos fuerzas para continuar? Madre mía. Bueno, esto ya se ha empezado a llenar de chinos. Aquí ya se ha empezado a llenar todo de chinos y se nota. Y bueno, donde hay tanques parece que también me hacen daños. Lo curioso es que, mira, mi división esta, por ejemplo, es capaz de perforar este tipo de blindajes. Qué curioso. Así que tanto tanque, fíjate. Y al final una guardia... Una tropa de reconocimiento ya hace un trabajo este pléndido. Vale. A ver si he capturado algún aeropuerto por aquí. No, todavía no. Necesito capturar ese aeropuerto a ver si es posible. ¿Aquí cómo vamos el asunto de los aviones? Bueno, prácticamente no me dejan hacer nada. Aquí tiran avioncitos también. No puedo hacer gran cosa para protegerme. Voy a colocarme otra vez aquí. Y aquí en Sierra Madre, pues bueno, malas situaciones. También se debe a que aquí hay cazas que no protege. Es curioso, es que es como en plan, no puedo proteger este lado porque estoy como cerca y a su vez no. No es una puta mierda esto. Ah, sí, a ver si con esto ya podemos dar un apoyo aéreo necesario. Y a ver, ¿qué más podría utilizar? Aquí tengo a las bombarderos, tengo cazas. Mira qué bien. Puedo aumentar esto un poco más. Vamos a meter más carne aquí. ¿Qué más podría sacar? Aquí también tengo cazas. Fenomenal. A ver si soy capaz de tomar ese aeropuerto. Que eso al fin y al cabo le hace daño a él. Vamos, vamos. Bueno, no va muy bien la cosa aquí. Joder, los cabrones, ¿eh? Estados Unidos está hasta arriba de armas, tío. Está arriba de tropas por todos lados. Venga, a ver si podemos fusionar frentes aquí. No me estaría nada mal. Ya está, ya se han cargado el suministro de la zona. Gracias, gracias, chicos. Gracias, aliados. Sois los mejores. Sois unos artistas en reventar todo intento de ataque que hagáis. Sois los mejores, de verdad. Los odio. Los odio. Con todo mi corazón los odio, de verdad. Venga, ya hemos capturado ese aeropuerto. A ver si hay suerte y puedo aguantar un rato. A ver si con eso es suficiente. Porque vamos, yo ya no sé dónde más enviarle más cazas a esta gente. Fíjate, se han tirado dos mil aviones en la zona. No sé ni cómo pueden tener... ¿Cómo pueden tener aquí...? Sí, 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 pueden hacerlo, ¿eh? Fíjate. Bueno, los avances ya se han quedado bastante flojos. Por lo menos tenemos capturado las partes importantes. Más o menos. El suministro ahí se ha jodido, eso sí. Y aquí parece que avanzamos sin problemas. Bueno, una alegría por lo menos, ¿no? Que esta zona avance bien. Vale, vamos a reducir aquí el ancho de batalla de aquí. Para que podamos avanzar por otra dirección. Y sí, aquí parece que funciona. En México siguen mandando un montón de divisiones a lo tonto, ¿no? Vale. Estados Unidos, qué pesaditos sois, hijos. Venga, a ver si con suerte... Vale, les tenemos ahí atrapados con eso. Vale, vale, bien. Ya empiezan a ceder un poco más por ahí. Y estos les voy a ordenar ya avanzar. Creo que ni han llegado, pero bueno. En cuanto lleguen, que vayan. Ni planificación siquiera. Ahí, no les demos ni tregua. No sé cuántos aviones me quedan por la zona. A ver. Este aeropuerto está sobrecargado ya. Y aún así es que es tremendo, porque a pesar de estar sobrecargado, tienen superioridad aérea total. Me encanta eso. Es como en plan, tengo superioridad total a pesar de todo. Y ya no sé ni qué más tirarles. ¿Qué es esto? A la bombardera naval. Bueno, pues estos los voy a poner... Yo qué sé, tío. Voy a ponerlos aquí para que fastidien. Mismamente. No creo que hagan gran cosa, pero... Madre mía. Qué pelea. Bueno, ahí parece que... ¿Pinta que puede haber una envoltura? No. No, no va a haber una envoltura aquí ni de coña. No sé de qué están hechas estas divisiones, pero tienen que tener una cantidad de equipo guardado. A ver... Fíjate, ya les veo el 100%. Si rompiera el código, que... Si les saco... Saco a relucir el código, me pregunto qué haría. Veamos, criptología... Porque actualmente puedo revelar el código, pero es que el penalización de invasión ya no lo necesito para nada. Bonificación de defensa contra el país, sí, eso sí. Venga, qué coño. Vamos a hacerlo. Total. Genial, soy el más listo del mundo, creo. Ah, vale, sí, información revelada. Venga. A ver si con esto funciona un poco. Cantidad de divisiones se han traído, tío. Es que han traído 16 divisiones para un lado, tan solo. Si pudiera hacer alguna envoltura estaría genial, pero por ahora, tal como está la situación, no puedo hacer gran cosa. Más que avanzar lentamente, como una apisonadora. Lo bueno es que por ahí al norte están funcionando las cosas. A ver, Estados Unidos... Ah, bueno, claro, Hawái y esas cosas se están revelando. Vale. Estados Unidos, todo lo que sea de ellos va a ser un trabajo forzado. Va a ser un trabajo forzado. Yo también sé hacer cosas malas, ¿ves? Aquí me han hecho retirarme. Y al final no va a haber ninguna... Qué lástima. Edificio saboteado. ¿En serio? ¿Me han saboteado un edificio aquí? Uf, qué mal está el suministro en esta zona. ¿Cómo harán para tener tantos recursos aquí, tío? Bueno, ya prácticamente les hemos cortado... O al menos un poco de petróleo. Ah, pero es que se lo ha llevado a oposición mexicana. No me jodas. No me jodas que me ha quitado oposición mexicana. No, 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 no. ¿En serio? Me ha quitado oposición mexicana este hijo de puta. Y me ha quitado esto, ¿en serio? ¿Por qué se lo lleva a él? ¿Por qué toda la cara del mundo para llevárselo a él? Claro, encima que no hace una mierda. No me ayuda ni a mejorar los puñeteros aeropuertos ni nada. Bueno, por lo menos esa zona de Los Ángeles la tenemos bien. Aquí ya desearía otra cosa, pero pinta muy mal. A ver si podemos hacer presión aquí o aunque sea. Vamos a hacer presión aquí, un poco. A ver si con suerte... Joder, es que no paran ahí, eh. Vale, eso ha funcionado. Mantener la posición aquí, mantener la posición acá. Así, bien. Vamos a ver si con estas tropas por aquí... Es que no, 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 no duran nada. Y no me da tiempo. Es que por culpa de la aviación enemiga, que tiene demasiada aviación enemiga, lo que me pregunto es por qué la superioridad aérea es de 0,3, teniendo en cuenta toda la fuerza que tengo yo aquí. Rage en Noruega en los Estados Unidos, dos mil y pico. Yo me pregunto por qué... ¿Por qué? Me pregunto por qué, porque este aeropuerto está a tope. Y sin embargo, bueno, pues no, me están derribando todo lo que les dé la gana, parece. ¿Qué están haciendo, tío? Hola, Costa. Amigos, ¿estáis ahí? No lo sé, que es cosa más rara, ¿no? A ver, otra vez. Nada, es como si no... Como si no existieran mis cazas aquí. Se supone que hay cazas activos, pero no veo ni una sola pelea. De hecho, no veo ni que se estén enfrentando los cazas. ¿Por qué? No lo sé. Vamos a meternos aquí. Así, a ver si al menos le podemos dar un poco de apoyo aéreo en esta zona. Además, vamos a trasladar aquí para ver si... Nada, no está saliendo, ¿eh? No están saliendo las cosas. Cabrones. Qué sitio más infernal. Ahí, a ver si con suerte... ¿De qué están hechas estas divisiones? Desde acero... Mucha artillería, claro. No, olvídate. No puedo hacer ni un solo ataque en condiciones. Al menos no con esto. De hecho, hasta me están echando de aquí. ¿A poco que me atacan? Vale, pues... Aquí párate. Ponte en defensa a ultranza. Para todos tus ataques. Porque de verdad que es patético verlos. Y aquí, nada, olvídate. Es que no, 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 no. Es que no hay manera. Vamos a parar los ataques aquí. Que no sirven para nada. Aquí es que la superviadza aérea es abrumadora. Algo que me llama la atención. Porque es en plan de... Tienen unos aviones, yo también. Pero es que los míos es como si no contaran absolutamente para nada. No sé por qué cuentan para los suyos tanto y los suyos tantísimo y los míos tampoco. Es como... Bueno, pues aquí... Ole. Pues aquí, por mi polla... Tenemos... Tenemos control aquí de esto. Y no... Y ya está. No hay más que hablar. De hecho, sufro daños porque sí. Daño infligido a las divisiones aliadas. Habían sido derribados por antiaéreos. Yo no lo puedo hacer nada. Básicamente, porque claro, la superviadza aérea es abrumadora. Uff. Voy a sufrir muchas bajas aquí. Como sigo manteniendo Florida de esta manera... Claro, es que no puedo hacer nada. Voy a tener que poner antiaéreos. Y mira tú, estoy sacrificando divisiones tontamente. Me están cabreando aquí, eh. Curiosamente aquí hemos hecho... Hemos cumplido con lo que queríamos. Voy a avanzar lentísimo, eso sí. Pero lo de Florida es que acojonante. Pues nada, otra vez retirada, chicos. Otra vez retirada. Que parece que aquí la gente tiene armadura de titanio y te puede destrozar como quiere. De hecho, vamos a ver si podemos retirarnos a lo bruto. Sin que se den cuenta. Porque me van a rodear como siga ahí. Vamos a retirarnos aquí y ya está. ¿Qué remedio? Joder, macho, no me lo puedo creer. Nada. Eso se debe a mi falta de antiaéreos. Que como no tengo... También eso se nota. Ay, no esperaba necesitarlos, también te digo. Pero es que es tan... Es tan cantoso esto. Igual, espérate, que igual hasta sufro ahí una... Sí, puedo sufrir aquí un... Vamos a desenvolver estas unidades. Aquí es que debo de tener también mal suministro, ¿no? ¿Por qué? Buena pregunta. Igual es gracias a los alemanes, que tienen un arte para joderme las vías de suministro que da gusto. Las tropas indias no pueden hacer nada, tampoco. Están armadas hasta los dientes estos colegas. Bueno, lo bueno es que Seattle ya está a un paso. Venga, hombre. Vamos a capturarlo de una vez. Ala. Así por lo menos esta costa la tenemos controlada. Eso sí, lo de ahí ya es... Que es que no tiene nombre. No tiene nombre esto de aquí. Es como... No funciona nada. Podemos bombardearles algunos edificios, pero nada, ¿ves? Aviones derribados... Ciento y la madre. Vamos a atacarles desde aquí, un poco. Aquí es que han abandonado los aeropuertos, parece. Y aquí, nada, es que es como... Da igual, no tiene superioridad aérea. Da igual, no le vas a tener nunca. Antipartisanos, vale. Bueno. Operaciones... ¿Qué podría hacer de operaciones para ayudarme en esto? Bueno, ha funcionado en gran parte el ataque por ahí. Ya hemos jodido bastante a los Estados Unidos por un sitio. Vamos a ver si podemos, no sé, provocarle algo por aquí. No lo sé, no lo sé. La red de espías aquí no funcionará demasiado bien. Lo bueno es que ahora, venga, ya hemos tomado eso. Esto cada vez se está haciendo más y más grande, eso sí. No. Bueno. Ah, sí, venga, avanzad. A ver si con suerte... Aquí parece que no lo han extendido demasiado bien. Vale, venga, vamos a mejorar lo antitanque todo lo posible ahora. Fíjate, donde me coloco ya están ahí con avioncitos tocando los huevos. La verdad es que tampoco sé cómo de demonios van a tener algo para hacerme daño ahí. No tienen nada. Vale. Mano de obra estoy bien, no estoy perdiendo demasiado. Voy a reducir esto y esto para tener antiaéreos. Y voy a subir bastante las alas. Voy a ponerlo en 800 porque al fin y al cabo puedo permitírmelo. Ahora le haré el cambio para que no exceda este... Bueno, de hecho pueden meterse 800 sin ningún problema. Pero bueno, vamos a dividirlos como es costumbre. Y a ver si con suerte, no sé, les hacemos un poco más de daño por algún otro lado. Venga, vamos a colocarlos por todos lados. Así les obligaremos a... A que tengan que repartirlo. Y... A ver, la prioridad es aeropuertos. La prioridad aquí es aeropuertos, sobre todo aeropuertos. Bueno, aquí me han vuelto a echar. Cabrones, hijos de puta... ¿Quién llama a estas cosoras? A ver, disculpadme. Vale, no era nadie. ¡Ay! Vamos a ver. Creo que voy a parar los ataques aquí. Ya la infantería pues como que no va a servir de mucho si sigo presionando a este lado. Ahora mejor que contenga y punto. Si pudiera al menos hacer algún contraataque en algún sitio o algo, pero es que está la cosa tan mal. Tienen tanta tropa en tantos lados que es que no hay manera, ¿eh? Bueno, ahí ha funcionado un poco. Chiquísimos, que ni siquiera tienen un muelle. ¿Pero qué han hecho? Tío, ¿pero qué están haciendo? Oh, Dios. Ah, sí, sí que tienen un muelle. Sí que tienen un muelle. Pero han puesto doscientos y pico. Solo puede ser la IA. Solo podía ser la IA. ¡Joder! Solo puede ser la IA, en serio. El puñetero suministro. Madre mía. ¡Qué putos genios! ¡Qué putos genios! Los maestros. Los maestros del disfraz. Madre, amor hermoso. Venga, atacad a estos. Eliminadlos rápido y sin miramientos. Vale, ya está. Eso es un buen... Bueno, alguna pequeña victoria, ¿no? Hay que tener por aquí. Madre, amor hermoso, tío. ¿Qué hacen todos esos...? Con razón han perdido tantos millones. Es que no me extraña. Pedazos de gilipollas. ¡Hostias! ¡Qué bueno! Vale, ya esto ya se han puesto tranquilo, ¿no? Ok, venga, otra vez. Plan de batalla por aquí. He perdido divisiones, ¿eh? Ahí he perdido divisiones, fíjate. Voy a reforzarlas con japoneses. Y listo. Es que ahí no hay suministro, coño. Es que ahí no hay suministro. Prácticamente casi todos los centros donde estoy no hay suministro. A ver, ahora que ya tengo para sacar tanques decentes, vamos a por ello. Vamos a poner aquí una plantilla dolorosa. Yo creo que así estará bien para... Sí. Sube mucho tal ataque. Fenomenal. La organización da pena, pero no pasa nada. Aquí vamos a poner una torreta de estas. Hospital. Esta. Y un poquito de ataque para darle ya a la guinda. Ya está, muy bien. Va a ser la división blindada. Y... Y por favor, no cojas ese dibujo, hombre. Pon un tanque moderno, normal. Que al fin y al cabo... Bueno, pues ya está. Muy bien, pues ala. Ya tenemos además para sacar tanques de estos, ¿verdad? ¿Cuántos puedo sacar? ¿Puedo sacar tantos? Sí, ya tengo tanto producido. Vale, venga. Muy bien, chicos. Pues nada, yo creo que vamos a dejar aquí el capítulo. Porque en sí... Esto... Bueno, estamos viendo un desperpento aquí, alemán. Que... Por favor, que ojalá avanzaran. Ojalá avanzaran y se cargaran tantos millones de hombres alemanes en un momento. No estaría nada mal. Se lo merecen. Viendo lo que están haciendo, se lo merecen. Aquí si pudiera mejorar un poquito también la infraestructura, estaría de puñetera madre. Pero como esto está hecho de un asco... Ah, claro. Es que además es que es una infraestructura asquerosa. Venga, vamos a subirla. Y mientras tanto, pues nada. Vamos a ir con tranquilidad por estas zonas. Porque al fin y al cabo, no nos preocupan demasiado. Por ahora vamos a ver si el avance por Seattle sigue bien. Que pinta que sí. Y nada, pues por ahora estamos ahí. Comiéndonos a Estados Unidos por cachitos. Por cachitos chiquititos. Está bien, está bien. Ya vamos ganándole así un poco. Nos hemos quedado un 33%. Alemania sigue con un 41%. Porque es Alemania y en cuestión de sufrir bajas es un campeón. Juan Yagüe sufre heridas. Qué mal asunto. Pero bueno, yo creo que por ahora esto es lo mejor que tenemos. Vamos a ver la flota estadounidense en cómo ha quedado. Por cierto, vamos a ver. Pues ha quedado reducida de 300 y pico barcos a 93. Nosotros hemos perdido cerca de 40. Bueno, un poco más. Eso sí, he perdido el orgullo de la flota. Vale, lo admito. Lo reconozco. Que eso me ha jodido. Pero bueno, eso está bien. Está bastante bien. Hemos destrozado a muchos enemigos. A lo tonto. En cuestión de aviación sí que es verdad que están muy tocapelotas. Mucho. Es decir, que mucho. Están tirando una salvajada de aviones. Que no es ni medio normal. De hecho, es que yo creo que se les está yendo mucho a la flapa con el tema ese. Es como... ¿Qué hacen? Haciendo ataques navales. Ah, vale. Bueno, están haciendo ahí ataques navales y no sé qué. Bueno. Sus movidas múltiples que tienen por ahí. Que bueno, pues bien por ellos, la verdad. No sé cómo pueden tener mil aviones de ataques navales aquí. Y por aquí han pasado olímpicamente del tema, parece. Que raro. Yo creo que esas son las mías, ¿no? A ver, otra vez. Vamos a verlo bien. Ahora, 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 ahora. Ya decía yo, esto es muy raro. Ah, sí. Están utilizando ataque naval 282 aviones en esta zona. Eso explicaría mucho, creo. No, porque son míos. Bueno, pues nada. Vamos a darles un poco más de caña por aquí. Y sacaremos más aviones y punto. Ya está. Si por aviones será. Madre mía. Si tenemos barbaridad de cazas. Tenemos cazas, vamos, pero para... Para un tren. Bueno, de cazas de nivel 3 tampoco tengo tantos. Pero de cazas de nivel 2, vamos, hasta las trancas. En fin, amigos. Eso lo veremos en el siguiente capítulo. Vaya bien. Un saludo. Adiós.